¡Eeeh! Esta mañana estudiamos Proverbios 19 y en el versículo 11 hay un tronco de bombazo ¡Custodio! ¡Te traigo un bombazo, Custodio! Digan conmigo, ¡la cordura del hombre! ¡La cordura del hombre! ¡Detiene su furor! Hay personas, amados hermanos, que no tienen rienda, que no tienen freno ni dirección El furor los vuelve locos y son capaces de salir corriendo a buscar un mecate para guindarse ¡Que el Señor reprenda al diablo! ¡Amén! Digan conmigo, ¡la cordura del hombre! ¡La cordura del hombre! ¡Detiene su furor! ¡Detiene su furor! Y su honra ¡Y su honra! ¡Ay, ay, ay! Oiga bien Su honra ¡Su honra! Es pasar por alto la ofensa Es pasar por alto la ofensa Vamos a pensar en Jesucristo A Jesucristo cuando lo maldecían Bendecían No devolvía maldición No devolvía maldición Más bien lo que hacía era bendecir Bendecir La Biblia dice bendecir y no maldigáis Oiga esto La cordura del hombre La cordura es la sensatez La inteligencia, la prudencia Diga conmigo La cordura del hombre La cordura del hombre Farena Detiene su furor No sale corriendo por ahí a pegarle un tiro al vecino Porque los muchachitos discutieron O porque el muchachito le quitó una metra al hijito del vecino No señor, no Aguántese amigo, aguántese Que usted se va a enojar Se va a volver loco Y los muchachitos dentro de cinco minutos Están jugando otra vez A un tipo de aquí de Guanare Lo mataron por allá Por el centro Porque peleó con la muchachita de la vecina Y vino y lo insultó Y salió corriendo Y le pegaron un tiro Y lo mataron Hermano Y estaban velando al difunto Y los muchachitos jugando allá Como si no había pasado nada No le haga caso a lágrimas de muchachos Tenga cuidado Vamos a decir el versículo Que nos puede ayudar Y nos puede librar de muchos problemas Diga conmigo La cordura del hombre La cordura del hombre Detiene su furor Detiene su furor Y su honra Y su honra Y su honra ¿Cuál es la honra? ¿Cuál es la honra, Majelito? Es pasar por alto la ofensa Pasar por alto la ofensa Los fariseos le decían a Jesucristo Cantidades de lo que era Barbaridades por montón Y Jesucristo apacible Como si no los oía Como si no le estaban diciendo Nada Y Pilato le dijo Pero no No dices nada De tantas cosas que están hablando Contra ti No dices nada Y Jesucristo Callaíto No hablaba nada Y Pilato se admiraba De esa paciencia Con que el Señor se conducía Pilato se quedaba maravillado Hay personas que creen Que impresionan si hablan bastante Pero no es así La gente impresiona más Si habla menos Porque en las muchas palabras Ahora como dice Mano Henry En las muchas palabras No falta pecado No falta pecado Y aun los necios Cuando callan Son contados por sabios Son contados por sabios Este versículo es un tremendo bombazo Un tremendo bombazo Mire La cordura del hombre Detiene su furor Y su honra Es pasar Por alto La ofensa Disimule Disimule Haga como que usted no se dio cuenta Aquel trató de ridiculizarlo Aquel trató de hacerlo enojar Para que usted botara la piedra Haga como que no se dio cuenta Como que no entendió ¿Sabe lo que hacen los judíos? Cuando alguien los ofende Le dicen no se que Se ponen como mongolitos Hacen como que no entendieron Mire la sabiduría que tienen los judíos Y si la persona insiste y tal Le dice No entiendo bien ¿Será que pueden hacerme un dibujo aquí El gráfico para entender mejor? Le dibuja una cabeza de león Bien grande Así como la cabeza de Henry Pero no se Y le dice Explícame mejor No entiendo Ahora no entiendo el dibujo Ahora no entiendo el dibujo Y la persona No se da cuenta Que ese judío Lo que no quiere Es caer En el terreno Del insensato Porque el diablo Lo que quiere Es que nos matemos Unos con otros Que nos mordamos Que nos comamos Que nos destruyamos Diga conmigo La cordura del hombre La cordura del hombre Que tiene su furor Que tiene su furor Y su honra Y su honra ¿Cuál es su honra? Hermano Le voy a preguntar a Juan Que a mí me gusta preguntarle A el hermano Juan Flores Se sabe bastante Se sabe bastante Esa es una enciclopedia llanera Vamos a ver Aquí dice Hermano Juan Que la cordura De el hombre Detiene su furor Y su honra Es pasar por alto La ofensa ¿Qué ves tú ahí hermano? Vamos a quitarle Medio minuto A nuestro hermano Que tiene que salir Corriendo para el trabajo Bueno Yo veo aquí que Si es una persona Prudente Está Acuerda De lo que está haciendo De verdad pues No tome en cuenta Si hace el sordo Cuando alguien Trata de De deshonrarle De ofenderle No se da por entendido Se queda quieto Es mejor callar Es mejor callar Porque Para pelear Se necesitan dos Si Y El mismo Proverbista Dice por allá En el capítulo 15 Versículo 1 Que La palabra Áspera Hace subir al furor Pero la palabra Blanda Baja el furor Quita la ira Quita la ira Amén Toda la gloria Sea para el Señor Nosotros estamos listos Para buscar Esas buenas noticias Ay 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 Cielito Estás ahí Cielito Amén 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 Hermosa Vámonos entonces Vámonos con la lectura La primera enseñanza Correspondiente Al día de hoy Y para él Para la lectura Dejamos nuestro hermano Pastor Maher Van Deuteronomio Capítulo 7 Desde el versículo 22 Y dice así Amén Leemos con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y Jehová tu Dios Echará a estas naciones De delante de ti Poco a poco No podrás acabar con ellas Enseguida Para que las fieras del campo No se aumenten contra ti Mas Jehová tu Dios Las entregará delante de ti Y él las quebrantará Con grande destrozo Hasta que sean destruidas Él entregará sus reyes En tu mano Y tú destruirás El nombre de ellos De debajo del cielo Nadie te hará frente Hasta que los destruyas Las esculturas De sus dioses Quemarás en el fuego No codiciarás Plata ni oro De ellas Para tomarlo para ti Para que no tropieces En ello Pues es abominación A Jehová tu Dios Y no traerás Cosa abominable A tu casa Para que no seas Anatema Del todo aborrecerás Y la abominarás Porque es Anatema Oremos Señor Dios del cielo Y de la tierra Te damos gracias Señor Por esta palabra Que tú nos permites Leer en esta mañana Te pedimos oh Dios Que tú uses Los labios de mi Padre Para darnos Señor Un consejo apropiado Para instruirnos Con tu palabra Y a los pastores Que están acá En el nombre de Jesús De Nazaret Habla a tu pueblo Queremos oír Voz de Dios Y no de hombre En el nombre de Jesús Amén Y amén Que toda la gloria Sea para el Señor Nosotros estamos Estudiando Acerca de las Bendiciones De la Obediencia O sea que La obediencia Trae bendición Sobre los Obedientes Y sobre su familia Sobre sus hijos En Deuteronomio 28 Se repite esto Allá habla De la bendición De la obediencia Y las Maldiciones De la desobediencia Ay 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 Las bendiciones Son 14 versículos Pero las Maldiciones Hay Más de 50 Versículos Para las Maldiciones Entre otras Maldiciones Mis amados hermanos Está que Te casarás Con una mujer Y ella se va Con otro Mire eso Plantarás Una viña Y cuando ya Está para cosechar Viene otro Y te la quita Ah no Eso es demasiado Edificarás Una casa Y otro Habitará En ella Te quitan La casa Cuando la hagas Pero a quien hermano Puerta A los desobedientes Todas esas Maldiciones Son para los Desobedientes Gracias a Dios Hoy Continuamos Felizmente Estudiando Acerca de Las bendiciones De la Obediencia Y entre esas Bendiciones Está el Versículo 22 Estamos Estudiando Deuteronomio Capítulo 7 Y en el Versículo 22 Mira como dice El versículo 22 Dice Jehová tu Dios Echará A estas Naciones De delante De ti Poco A poco Ah Señor Pero porque no Las espanta De una vez Porque Las desaparece Las derrite Que se las Trague la tierra A todos Porque no Desaparece A nuestros Enemigos De un solo Bombazo Mira porque No lo hace Él sabe Más que Nosotros Y él Quiere lo Mejor Para su Pueblo Aquí dice No podrás Acabar Con ellas Enseguida Pero ¿Por qué Señor? ¿Por qué? Para que Las fieras Del campo No se Aumenten Contra Ti ¿Qué hubiera Sucedido Maelito Si el Señor Cuando entra El pueblo De Israel A la tierra Prometida Guácata Desaparece A todos Los cananeos Eteos Pereceos A todos Los feos Desaparece A los feos Que hubiera Pasado Maelito Que hubiera Pasado Si él Desaparece A todos Los habitantes Que estaban Allí Idólatras Que adoraban El sol La luna Las estrellas Quemaban Sus hijos Vivos En honor De dioses Muertos Que tienen Ojo Y no ven Tienen boca Y no habla Tienen mano Y no agarra ¿Qué hubiera Pasado Si el Señor Hubiera Desaparecido A esos Pueblos Paganos Bueno Como Los animalitos Son más Obedientes Que los hombres Y la tierra Es más obediente Que los hombres La tierra Hubiese Producido Montaña Y Los animales Se hubiesen Multiplicado En gran manera Las fieras Que allí Habitaban Y entonces Cuando el pueblo Tenía que poseer Esa tierra Pues tenía Un problema Allí Grandísimo Un poco De leones Un poco De leones Leones Tigres ¿Qué más Un aguaro Un aguaro Serpientes También Serpientes También Avispas Muchas Avispas Muchas Avispas Las Tragabenados Tragabenados Bueno Son serpientes Son serpientes Grandísimas Pero Tragaben Hermano Para que Esas fieras No se Multiplicaran El señor Dejó Ahí A los Feos El Eteo El Jebuseo El El Eteo Los dejó Al cananeo Ustedes Quédense Ahí A medida Que mi Pueblo Se vaya Multiplicando Yo los Voy Espantando A ustedes Pero Mientras Tanto Que ustedes Están Ahí La fiera No se Acerca Donde Está La gente Usted Cree Que Aquí Va A venir Un Tigre A Guanare No Que va A buscar Un Tigre Aquí En Guanare Se Lo Come Los Guanareños Aquí No Entran Los Tigres Aquí No Entran Los Tigres Que Va A buscar Un León Aquí Viene Un León Y Se Lo Lleva Una Moto Por Delante Los Leones Aquí No Tienen Nada Que Buscar Los Leones Andan Por Allá En La Selva Por Allá En Las Tierras Del Hermano Brito Por Allá Por Capanaparo Andan Por Allá Por Cararabo Por Las Bonitas Los Animales Andan Donde No Hay Gente Donde Está La Gente Los Animales No Me Pueden Pegar Un Tiro Esa Gente Andan Armado Viene Un Malandro Y Me Pega Un Tiro Por La Cabeza No Yo Le Tengo Miedo A Los Malandros Los Leones Los Tigres Las Culebras Esas Donde Hay Gente Hermano Que Va Busca Una Culebra Aquí En El Matutino Que El Señor Reprenda Al Diablo El Señor Se La Sabe Toda Y Él Quiere Lo Mejor Para Nosotros Él Le Está Advirtiendo Al Pueblo De Israel No Vayas A Dudar De Que Yo Estoy Contigo Yo Estoy Contigo Pero No Voy A Echar A Los Moradores De La Tierra En Un Y Entonces A Donde Está Mi Protección Donde Está Mi Sabiduría Donde Está Mi Ayuda Yo Sé Lo Que Estoy Haciendo Moisés Dígale Que No Se Desesperen Que Poco A Poco Los Voy A Ir Echando De Su Presencia Poco A Poco Los Voy A Ir Sacando De Aquí Amén Versículo 23 Como Dice El Versículo 23 Quien Me Ayuda Vamos A ver Gloria Dios Cáceres Tú Que Eres Bien Avis Pau Leme Versículo 23 Mi Cáceres Dice Mas Jehová Tu Dios La Entregará Delante De Ti Y Él La Quebrantará Con Grande Destrozo Hasta Que Sean Destruida Quien Las Va A Quebrantar El Señor El Señor Que Mañana No Diga Yo Los Vencí Yo Soy Un Héroe Yo Soy Un Superman Usted No Es Superman Nada El Héroe Es Nuestro Padre Celestial Él Es El Que Nos Está Entregando Estas Cámaras Él Es El Que Nos Entrega Las Radios Él Es El Que Nos Entrega Las Televisoras No Es La Inteligencia Del Hermano Juan Luque No Es La Inteligencia Del Es Es La Sabiduría Y La Gracia De Dios Que Está Con Nosotros El Apóstol Pablo Acostumbraba Decir Anoten El Versículo Primera De Corintios 15 10 Digan Conmigo Por La Gracia De Dios Por La Gracia De Dios Soy Lo Que Soy Soy Lo Que Soy Su Gracia Y Su Gracia Ha Sido En Vano Para Conmigo No Ha Sido En Vano Para Conmigo Antes He Trabajado Más Que Todos Ellos Pero No Yo Sino La Gracia De Dios Para Conmigo Hermano Todas Estas Cosas Dios Se La Está Diciendo Al Pueblo De Israel A Través De Moisés Para Que No Se Fueran Envanecer Son Las Bendiciones De La Obediencia Todo Esto Nos Corresponde A Nosotros Los Creyentes Obedientes Pero Es Necesario Leer La Palabra Para Saber El Porqué De Las Cosas Diga Conmigo Él Entregará Sus Reyes En Tu Mano En Mostra Tú De De Dem Dem De Dem De Mira En De Demon que Dios le dio a Abraham y a su descendencia el nombre de sus reyes borrado para siempre ¿quién se acuerda? un solo nombre de tantos reyes que tuvieron los cananeos, los eteos, los pereceos, los jebuceos ¿quién se acuerda del nombre de los feos? esos reyes feos que pasaron, nadie se acuerda de esos reyes ah pero todo el mundo se acuerda de Moisés ¿quién no se acuerda de José? aquel muchacho fiel que fue vendido por la envidia de sus once hermanos pero todo el mundo se acuerda de la historia de Daniel de la historia del rey David cuando se enfrentó al gran gigante Goliat porque los fieles hermanos se inmortalizan nos inmortalizamos delante del señor y delante de los hombres el hermano Puerta se va hoy con el señor ¿quién no se va a acordar del hermano Puerta? aunque no se acuerde de la cara del hermano Puerta pero ese gritico de victoria se le ha vendido a los niños en la barriga de las mujeres embarazadas a los niñitos en los brazos a los loros, a los gatos no, eso es una broma del otro mundo ¿quién no se va a acordar del hermano Puerta? mañana se fue con el señor y la gente, ¿dónde está el viejito que decía? y se le salían unos gallos ese viejito que gritaba como un gallo eslandrado y todos los días le pone una chapapote nuevo al grito que cuesta mucho uno aprendérselo bien porque siempre le está poniendo los bemoles le pone bemoles, le pone adornos al grito hermanos, los malos son olvidados ustedes en el cielito ¿quién los va a olvidar? con que vengas una sola vez al cielito ya estás inmortalizado ¿sabes por qué? porque Dios profetizó que el que se siente en esta silla recibe una bendición del Dios Altísimo aquí vino un hombre hermano de este pastor avispado que está aquí que se llama Cáceres y él es pastor en Barina en la misión número 4 y tenía años y años de casado y nada que salía embarazada la mujer ah, pero él oyó que el que se sienta en esa silla donde están ustedes recibe una bendición de Dios y él dijo me voy a sentar en la silla y seguro que la mujer va a salir embarazada y él vino y no se lo dijo a nadie pero él vino con fe se sintió en la silla y salió corriendo para allá hizo lo que tenía que hacer y ahora la mujer con ese tremendo barrigón y la trajo aquí para que diera testimonio mi amor, cuenta no, yo que voy a contar tú fuiste el que viniste aquí bueno, pero ¿y qué pasó? yo no sé tú recibiste la bendición y aquí está la bendición la tiene ahora en la panza y ese es el primero después vienen los demás gloria a Dios las esculturas de sus dioses mira, aquí está dando una orden para las esculturas de sus dioses ¿qué dice hermano Roberto? acerca de las esculturas las esculturas de sus dioses ¿qué dice en el versículo 25? en la segunda línea ¿qué dice sobre las esculturas de sus dioses? dice no codiciarás plata ni oro ni oro dice la escultura de sus dioses quemarás en el fuego no codiciarás plata ni oro de ellas para para honrarlo para tomarlo para ti para tomarlo para ti para que no tropiecen en ello pues es abominación a Jehová tu Dios esas estatuas usted las va a quemar y no se le ocurra agarrar esas ofrendas votivas no se le ocurra traerse el oro traerse la plata comerse las manzanas que le ponen a los dioses eso es un pecado usted no debe estar comiéndolo sacrificado a los ídolos oiga bien no se ponga usted a estarse comiendo esa fruta que le ponen a los demonios porque se endemonia a usted también se le mete el diablo a usted también no traiga nada de esa abominación porque entonces usted va a maldecir a su familia va a maldecir su hogar usted va a maldecir su conuquito usted va a maldecir su negocito usted va a maldecir a sus hijitos y usted se va a maldecir usted mismo no vaya a recoger nada de esas cosas que le han ofrecido a los dioses muertos que tienen ojos y no ven que tienen boca y no habla que tienen mano y no agarra que tienen pie y no camina que tienen narices y no huele no recoja nada eso es abominación a Jehová hermano y que agua aquí está una sortija échela en la letrina hermano encontré un reloj un reloj de esos astronauticos bueno échelo en la letrina también no se vaya a poner ese reloj encima porque usted se está trayendo la maldición y como dice el último versículo que es el 26 maelito como dice el versículo 26 y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema que significa anatema le voy a preguntar hermano masirrubí que es bien avispado hermano masirrubí aquí dice no traigas nada de esas ofrendas que le ponen a los ídolos no la traigas porque eso es anatema y no puedes traer anatema a tu casa que es anatema hermano masirrubí anatema significa maldición maldición no traerás maldición a tu hogar a tu casa o sea que si la gente se trae esas manzanas que le ponen a los demonios esta trayendo maldición a la casa maldición a su casa y si recoge por allá unas moneditas que le pusieron de promesa maldición a su casa y si se trae un anillo de oro también hermano y si le ponen una gallina y esta la gallina ya abierta en dos sacrificada a los dioses muertos que pasa si se trae esa gallina y hace un sancocho con la gallina tome maldición es una maldición diga conmigo cielito no traeremos anatema a nuestra casa no traeremos anatema a nuestra casa no nos pondremos esas 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 prendas encima no nos pondremos esas prendas encima y si le han ofrecido ropa no nos pondremos esa ropa y si le han ofrecido ropa no nos pondremos esa ropa Porque es anatema, es maldición, queremos traer maldición a nuestra casa. ¿Estás de acuerdo con la palabra de Dios? Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista. Cada lectura bíblica, cada estudio bíblico que hacemos cada día es una enseñanza que nos enseña, valga la redundancia, a cómo debemos de vivir delante de la presencia del Señor. Me corresponde el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 8 de Deuteronomio. Y dice el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Qué bueno que comienza con lo que se llama cuidaréis. Generalmente pues las damas, los padres de familia, siempre estamos cuidando cualquier cosa. El hombre cuida su carro, no quiere que el carro esté mal, quiere tenerlo bien acomodadito. La mujer quiere tener su casa impecable. Todo el mundo se preocupa por todo. El que tiene el banco quiere tener bastantes clientes. De tal manera que los hombres se preocupan en cuidar lo que tienen. Porque hay un dicho por allí que dice que el que no cuida lo que tiene, apedirse queda. Entonces Moisés tomado a través del Espíritu Santo. Recuerde que todas estas palabras que habla Moisés, no es Moisés, sino Dios a través de Moisés para enseñarle al pueblo las bendiciones que hay cuando cuidamos. Ya no vamos a cuidar la casa, que aunque tengamos que hacerlo, ya no cuidar el vehículo, nuestra profesión. Cuidar a la novia, cuidar a la suegra, cuidar a la casa para que no entre los ladrones. Moisés le está hablando de cosas espirituales, de cosas especiales para nuestra vida. Porque recuerde que la palabra de Dios nos enseña a nosotros a buscar primeramente el reino de los cielos y luego las demás cosas o serán añadidas. Usted quizás en esta mañana se está preocupando mucho, cuidando mucho por tener un buen trabajo, por estudiar y esforzarse. Pero el consejo de Dios para nosotros es cuidar eires por obra todo mandamiento. ¿Mandamiento de quién? ¿Del hermano Henry? ¿De nosotros? ¿De hermano Puerta? ¿De Mael? No. Los mandamientos del Señor. Dios ha tenido mucho cuidado de dejarnos establecidos. Y aquí los mandamientos se lo escribió a Moisés en una tabla para que Moisés sacara esos mandamientos al pueblo. El pueblo los iba a oír. Moisés se lo iba a leer. Ellos iban a obedecer. Iban a tener mucho cuidado de obedecer el mandamiento que Dios enviaba porque si lo hacían, que el Señor mandaba hoy, dice, para que viváis. Oiga, lo importante de vivir. ¿A quién le gusta morir? Y dice, nadie le gusta morir. No, no, no. Cuando usted ya llega a los 50 años, oye, ¿ya cómo que me voy a morir? Usted se mira el espejo. Oye, ese es el físico. Usted dice, me estoy poniendo viejo. Pero cuando usted viene al Señor, entiende que este cuerpo, este cuerpo va a ser destruido. Y tendremos en Cristo resurrección de cuerpo incorruptible para gloria del Señor. Las promesas de Dios es para que tengamos vida. Las promesas del Señor es para que vivamos. Dios no quiere que nadie muera. Por causa del pecado morimos. Pero ahora, a través de Cristo, obedeciendo y poniendo por obra todos sus mandamientos, la consecuencia es de que vamos a vivir. Y segundo dice, y seáis multiplicados. Qué bueno es cuando aprendemos y Dios nos da la bendición de ser multiplicados. Y aquí a mi lado derecho, pues tenemos un ejemplo palpable. Nuestro hermano Puerta ha sido multiplicado en gran manera. Y no estén pensando solamente en los 17 hijos, sino cómo ha crecido. Se ha multiplicado la obra de Dios, que comenzó allí en un camioncito viejo, con una charraquita. Y esta obra de Dios, porque ha guardado, se ha multiplicado. Comenzó en Guanare, en Portuguesa, Venezuela, el resto del mundo. Los continentes se han multiplicado. O sea, que no hay que ir muy lejos para entender cómo comenzamos. Usted comenzó con una misión. Lo dejaron debajo de un árbol con cinco o seis. Hermanito, usted trabajó, obedeció al Señor. Todos tenemos que crecer. Aquí nadie se puede quedar atrás mientras usted obedezca al Señor. Y yo guarde con mucho cuidado de poner en orden los mandamientos. Recuerde, mandamientos, estatutos y decretos. Cuando viene nuestro jefe de zona, que es lo que manda Jehová. Y entonces, cuando él manda la orden y usted lo lee, usted inmediatamente dice, esto hay que ponerlo por obra. Con mucho cuidado lo coloca allí en la cartelera. Y le dice a la iglesia, estos son los mandamientos del Señor. Nos toca la ofrenda misionera. Mucho cuidado con estar inventando en estos días. Porque queremos vivir mucho. Queremos que el Señor nos multiplique. Y a través de la ofrenda misionera. Aquí dice que hay que orar mucho por el hermano Puerta. Porque se va. Y los matutinos, no va a estar nuestro hermano Puerta. Pero va a estar en Israel. Vamos a orar todo por el hermano Puerta en Israel. Para que si tuvo muchos visitantes y muchos le acompañaron en la gira. Allá de Israel, tras las huellas del Mesías. En el mes de mayo tenga mucho. Mucho cuidado con orar. Y entonces nosotros como creyentes le decimos a la iglesia. Quieren vivir. Mucho cuidado. Cuidareis de poner por obra los mandamientos que el Señor. O sea, quieren vivir. Y la iglesia va a gritar, sí, queremos vivir. Ustedes quieren ser multiplicados. Quiero. Queremos ser multiplicados. ¿Cómo se multiplica la bendición? Se multiplica en los bolsillos. Usted anda todo el tiempo saludable. Usted todo el tiempo anda sonriente. Usted tiene una cara de avispado. Todo lo que usted hace, usted es bendecido. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Te pondrá encima, solamente y no debajo. ¡Gloria a Dios! 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 Y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¡Entré! Oiga, esto de entrar no es fácil. Recuerde, estos grupos de creyentes murieron todos en el desierto por causa de su desobediencia. Es una nueva generación que está allí a la orilla. Moisés le está recordando. Recuerden los que no entraron. Los que se murieron en el camino por ser reverdes, tercos. Hicieron malucos, no creyeron a la promesa. Y murieron en el desierto. Pero ustedes que me están oyendo hoy, ustedes sí van a vivir. Ustedes sí van a ser multiplicados. No solamente ustedes van a entrar. Van a entrar y van a poseer toda la tierra de los feos. La tierra del jebuceo. Del cananeo. Del cananeo. Del eteo. Del eteo. Del feo. De todo eso feo. Eso feo se van a apartar. Y vuestros nombres van a ser conocidos. ¿Quién se acuerda, como dice nuestro hermano puerta de ellos? Ahora de Israel, si se recuerdan. Nos recordamos y estamos hablando aquí. Nos acordamos de Moisés, de Josué. Y hoy nos acordamos de la hermano puerta de Guadalajara. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El versículo 2 dice, y te acordarás. Dos palabras, de cuidarnos y ahora de acordarnos. Porque muchas veces nos olvidamos de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Tenemos que pensar un ratico de lo que el Señor hizo con nosotros. Cómo nos sacó del mundo, cómo nos sacó de tierra de servidumbre. Y nos puso, los amigos que nos están mirando por televisión, sí, sí, la mayoría. Ahorita tenemos sintonía total en Guanare. Todos quieren ver el matutino y quieren ver, oír ver la hermano puerta. Aquí en Guanare. Y que nos ven por la pantalla, dicen, no puede ser. Es que no puede ser. Ese tipo es Juan Flores. Ese se la pasaba jugando puro dominó. Se está jugando dominó, matando la doble escena. Ese que está ahí, ese era brujo. Mira dónde está. Entonces la gente se va a acordar. Y usted también tiene que acordarse que un tiempo usted anduvo en el pecado. Pero ahora vino para Cristo. Y ahora el Señor nos ha puesto en honra. Delante del mejor canal de televisión. ¡Gloria a Dios! ¿De qué te vas a acordar? No de la novia vieja. No del novio viejo. No del triple que no jugaste. Aquí dice, y te acordará de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. Quizás usted no tenga 40 años, pero tiene 16, tiene 15 en el desierto. Para afligirte. Dios los trajo para afligir. Oiga, parece incongruente. Pero Dios los trajo para afligir. ¿Pero para qué? Para aprobarte. Porque Dios desea gente donde pueda decir, ¿qué te parece mi siervo Ojo? ¿No ves cómo es mi siervo Ojo? Que nosotros pasemos la prueba. La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Que son los héroes de la fe cuando usted aparece en la Biblia. Todos tenían algo que contar. Y que cuando nos viene una prueba, es porque vamos a ser promovidos a otro grado. Así que cuando venga una prueba, no agache la cabeza. No se ponga a llorar. Saca el pecho y diga, ahora es que me toca ser promovido. Cuando yo pase esta prueba, porque el Señor quiere saber qué es lo que hay en mi corazón. Yo quiero que cuando el Señor examine mi corazón, consiga que lo amo. Que lo quiero. Que por Él daría la vida. Para probarte. Vamos a salir bien de esta prueba. Ah, cuánto miedo tenía usted cuando le tocaba presentar matemáticas. Estudiaba y estudiaba. Cuando le tocaba física, inglés o cualquier materia que usted no dominaba. Ay, me van a probar con un examen Pero si usted pasaba y iba para el otro grado Hoy comenzando la semana Usted ya está siendo probado Los que están en el celito hoy Ustedes tienen 20 puntos Ustedes acaban de probar la batalla Dice, para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si había de guardar o no Sus mandamientos ¿Para qué viene la prueba? Para ver, para promoverte el Señor Y decir, y decir el Señor Este pasó la prueba, hay que promoverlo Y entonces cuando venga la recompensa del Señor Nosotros vamos a recibir esa recompensa Así hermano, que no se pase toda la vida diciendo ¿Cómo está hermano? Pasando la prueba, pasando la prueba ¿Y cuándo vas a pasar la prueba? Todos los días usted pasa la prueba Porque el día de hoy es una prueba Y mañana, mañana, mañana Teremos victoria Hoy pasamos la prueba muchas veces El viernes estábamos sudando y echando Porque tuvimos problemas con la electricidad Tuvimos problemas Ajá, pero nosotros nos esforzamos Salimos bien de la prueba Hoy estamos nosotros aquí Estamos a través del canal 37 En Guanare, otras partes nos oyen Ajá, pero cuando nosotros vivamos alegre Y vivamos contentos El Señor dijo, ya los probé Esta gente me va a seguir honrando Ahora como me están honrando Les voy a mandar el satélite Les voy a mandar el satélite ¡Los míos! 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 Oye, ¿cómo aprendo? ¿Cómo aprendo aquí al lado de mi padre Y del hermano Henry? ¡Qué hermosa enseñanza! Y continúa diciendo la palabra En el versículo 3 y 4 Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocías tú Ni tus padres la habían conocido Para hacerte saber Que no sólo de pan vivirá el hombre Más de todo lo que sale De la boca de Jehová Vivirá el hombre Qué importante es saber Que todas las cosas Que a nosotros nos suceden Todo por donde nosotros nos pasamos Dios tiene un propósito Con eso A este pueblo El pueblo de Israel El Señor dice Lo afligió Lo hizo tener hambre Y lo sustentó con maná Cosas que ellos no conocían Esas son las cosas Que Dios tiene para nosotros Quizás usted con su mente humana No se imagina No terminas de ver Lo que Dios tiene preparado para ti Él tiene la nueva Jerusalén Ha preparado moradas celestiales Ha preparado un descanso eterno Para los fieles Para los que recuerdan Que el Señor siempre tiene un propósito Con su vida Para los que siguen sus mandamientos Para los que guardan sus estatutos Para ellos Dios tiene cosas impensables Cosas que tú no te has imaginado Eso es lo que Dios tiene preparado para ti Aquel pueblo no conocía el maná Dios le dio a ellos el maná Dice Ni tus padres habían conocido Para hacerte saber Que no solo de pan vivirá el hombre Ese hermoso versículo Que el Señor Jesucristo Le citó a Satanás Para hacernos entender a nosotros Que lo material no es todo Muchas veces nos vamos Como Marta y María María a los pies del Señor Marta allá afanada y turbada En los quehaceres del día Pero eso no es el todo del hombre Tenemos que pensar Que lo espiritual vale más Que la presencia del Señor Es más importante Que la palabra de Dios Es la que nos llena Nos edifica Nos transforma Nos ayuda No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y todo esto Es importante Que nosotros lo entendamos Que nosotros Tengamos eso En nuestra mente ¿Por qué? Porque el enemigo es especialista En hacernos creer Que no Tu trabajo vale mucho No le dediques mucho tiempo A la oración Tienes que cuidar De tus hijos No le dediques mucho tiempo Al matutino Reprenda al diablo Diga la palabra de Dios Es más importante para mí Yo quiero una familia prosperada Tengo que oír La palabra de Dios La palabra de Dios Dice Para hacerte saber Que no solo de pan Vivirá el hombre Más de todo lo que sale De la boca de Jehová Vivirá el hombre Continúa diciendo Tu vestido Nunca se envejeció Sobre ti Ni el pie Se te ha hinchado En estos 40 años Quizás el pueblo de Israel Nunca le agradeció Nunca le agradeció A Dios De ese milagro Tan grande Pasaron 40 años Caminando En el desierto Y no tuvieron Que ir a una zapatería No tuvieron Que ir a un sastre A coser vestidos nuevos El Señor Los llevó Y ellos quizás Nunca Le agradecieron A Dios Por este milagro Usted y yo Nosotros tenemos Que ser agradecidos Cuantas cosas nos da Dios Todos los días Cuantas cosas nos provee Dios Todos los días Tenemos que agradecerle a Dios Por sus milagros Tenemos que agradecerle a Dios Por todo lo que nos da Nos da el sol Nos da el aire Cuanto cuesta una botella de oxígeno Usted y yo No pagamos Absolutamente nada Por una botella de oxígeno Y tenemos que ser agradecidos Cuantas cosas nos ha dado Dios En este día En nuestra obra Cuantas emisoras Nos ha dado Dios Tenemos que ser agradecidos Con Dios Cuantos canales de televisión Nos ha dado el Señor Tenemos que ser agradecidos Y dar gracias en todo Dar gracias en todo Dice la Biblia Porque esa es la voluntad De Dios para con nosotros Ser agradecidos Recuerde Usted marido Mi papá siempre Dice esto Usted marido Cuando se sienta a la mesa Y recibe ese plato Sea agradecido Dígale mi amor Que hermosa comida Que deliciosa comida Preparado Dele un abrazo Ese ejemplo que usted está haciendo Le está dando un buen ejemplo A sus hijos Sus hijos están viendo Que usted ha agradecido Ellos también van a ser agradecidos Levante a su esposa Dele un abrazo Dígale mi amor Que hermosa comida Preparaste Que deliciosa Seamos agradecidos Tu vestido Nunca se envejeció Sobre ti Ni el pie Se te ha hinchado En estos 40 años Cuantos años Usted ha vivido Te has dado cuenta De cuantas cosas El Señor te ha dado Tenemos que ser agradecidos Todos los días El Señor te da Cosas nuevas Sus misericordias Se renuevan Cada mañana Seamos agradecidos Con lo que Dios Nos ha dado No hagamos como El pueblo de Israel Quizás Nunca veo A uno de ellos Agradeciéndole a Dios En las escrituras Usted y yo Seamos agradecidos Con lo que Dios Nos ha provisto Que Dios te bendiga En esta mañana Adelante Pastor Roberto Dice Los versículos 5 y 6 Que me corresponde Dice Reconoce a sí mismo En tu corazón Que como castiga El hombre a su hijo Así Jehová tu Dios Te castiga Guardarás pues Los mandamientos De Jehová tu Dios Andando en sus caminos Y temiéndole Que importante Amados hermanos Y amigos Lo que el Señor Nos está enseñando En esta preciosa mañana Y es que El Señor Le está hablando A su pueblo El Señor En esa oportunidad Le estaba hablando A su pueblo Le estaba dando Instrucciones A su pueblo De como ellos Podían poseer O cuál era la manera De ellos poseer La tierra prometida Bendito sea el Señor Y allí En el primer versículo Dice Reconoce a sí mismo En tu corazón Qué importante Es cuando Reconocemos Lo que Dios Ha hecho Con nosotros Lo que Dios Ha hecho Desde que nos entregamos Desde que nacimos Podríamos decirlo así Porque de verdad Que tenemos Tantas cosas Que agradecerle a Dios Y entonces El Señor le dice Reconoce a sí mismo En tu corazón Que como Castiga El hombre A su hijo Así Jehová Tu Dios Te castiga O sea que el Señor Le está diciendo Reconoce Es una manera Verdad Es una forma De como El Señor Alertarnos A nosotros Y poner allí Un ejemplo Que así como El Padre Castiga a su hijo Así Jehová También puede Castigarnos Si nosotros No le obedecemos Si nosotros Pasamos por alto Los mandamientos De Dios Si nosotros Nos desviamos De la palabra Si nosotros Nos desviamos Del Señor Entonces El Señor También Nos puede Castigar Y en el versículo 6 dice Guardarás pues Los mandamientos De Jehová Tu Dios Esto se lo ha venido Diciendo Dios Desde el principio A su pueblo Y también Nos lo dice A nosotros Que nosotros Guardemos Los mandamientos De Jehová Porque los mandamientos De Jehová Son rectos Bendito sea el Señor Y Él quiere que nosotros Los guardemos Todos completos No Algunos Sino todos Completos Y el Señor Le está recordando Aquí dice Guardarás pues Los mandamientos De Jehová Tu Dios Para que Dice Andando en sus caminos Y temiéndole Que importante ¿Verdad? Porque hay algunas personas Que andan en el Señor Pero no le temen ¿Verdad? Parecieran como si fueran Pero no son Entonces es importante Que nosotros Andemos en los caminos Del Señor Y también le temamos Al Señor Andemos en el temor De Jehová La Biblia dice En Proverbios 1.7 Dice Que el principio De la sabiduría Es el temor A Jehová Y que los insensatos Desprecian La sabiduría Y la enseñanza Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde Dios los bendiga A todos Aprovecho de saludar A la gente del Zulia Que me dijeron Que le mandaron un saludo A los hermanos De la misión número 1 De los puertos Y de la ciudad de Cabimas Que Dios los bendiga Me corresponde Los versículos 7 Y 8 Que dice Porque Jehová Tu Dios Te introduce En buena tierra Tierra de arroyos De agua De fuentes Y de manantiales Que brotan Vegas y montes Tierra de trigo Y de cebada De vides Higueras Y granados Tierra de olivos De aceite Y de miel Prácticamente Es una tierra Paradisiaca Una tierra Paradisiaca Una tierra Hermosa Una tierra Bien Esporia Una tierra Bonita Una tierra Que fluye Leche Miel Aguas Fuentes Manantiales Granados Tiene vegas Tiene monte Tiene aceite Tiene olivo Tiene de todo Es una tierra Que Dios Le dijo A Israel Esta tierra Prácticamente Un paraíso Yo se los doy A ustedes Solamente Guarden Mi palabra Guarden Mis mandamientos Mis estatutos Hoy día Dios le dice Al mundo entero Que también Quiere darle Esas bendiciones Bendiciones espirituales Físicas Y materiales Por ejemplo Amigo que me escuchas Donde quieras Que estés En el planeta Dios le dijo Israel Si tu guardas Mi palabra Te introduzco En esta tierra Que tiene agua Tiene fuente Una vez Cristo le dijo A una mujer Dame de beber Ella le dijo No puedo Jesús le dijo Te doy de mi agua Porque si tu tomas De este pozo Vais a seguir Teniendo sed Pero si tu Tomas El agua Que yo te ofrezco Tu mas nunca Vas a tener sed Además El agua En ti El agua En ti Serás Una fuente De vida Dios le prometió Fuentes Materiales Manantiales Materiales Físicos A Israel Pero hoy día Escucha amigo Dios te ofrece A ti Manantial De vida Eterna Agua De vida Eterna Que solamente Se obtiene Aceptando A Jesucristo Cristo lo dijo En una gran fiesta En Juan Capítulo 7 Jesús lo dijo Así Todo aquel Que crea en mi Como dice Las escrituras De su interior Correrán Ríos De agua viva Eso se refiere Al Espíritu Santo Si usted Acepta A Jesucristo Usted Como es una tierra Es un polvo Usted Tendrá Una fuente De vida Tendrá Al Espíritu Santo Y en su interior Tendrá Vida eterna Pero Vida eterna Y en abundancia Solamente Dios quiere Introducirlo A usted En esa vida Dios le dijo Israel Si ustedes Guardan mis mandamientos Cuidan de ponerlo Por obra Te voy a introducir En ese paraíso Un paraíso Terrenal No obstante Dios promete Un paraíso eterno Si usted Acepta A Jesucristo Dios A usted Lo puede Meter Lo puede Introducir En el paraíso eterno Que estamos esperando Nuestro paraíso Es la nueva Jerusalén La Jerusalén Celestial Es una ciudad De verdad Lo que la Biblia dice No son cuentos De fábula No son mitologías griegas No son leyendas Tontas Que son Simplemente Mitos y fábulas Lo que dice la Biblia Es verdad Dios le dijo Una verdad a Israel Y Dios se la cumplió Porque Dios lo introdujo En la tierra prometida En la tierra Que estaba explicando El hermano Puerta El hermano Henry En una tierra Donde están Los Ebeos Gargeseos Eteos Jebuceos Cacmoneos Y todos los feos Ahí Dios Lo introdujo No obstante Esa tierra es de Israel En ese paquete Nosotros no tenemos Nada que ver Pero en el paquete celestial Si Si usted acepta A Jesucristo Dios lo va a introducir Lo va a introducir En la tierra prometida Del cielo En la ciudad celestial Ese es el paraíso Donde nosotros Nosotros vamos a vivir Y te voy a decir Otra cosa amigo Su vida Sin Cristo Está sin agua Sin manantial Sin río Sin nada Si usted acepta A Jesucristo Usted tendrá vida Tendrá vida Tendrá agua Tendrá manantial Porque Cristo Es todo Y Jesús Y Jesús Te dará al Espíritu Santo Que es el que nos mantiene Vivos Dios te bendiga Y Dios te guarde ¡Gloria a Dios! 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 Adelante Manu Juan Flores Bueno Continuamos aquí Con la bendición De Dios La buena tierra Que han de poseer Ese es el tema Que estamos Viendo el versículo 9 Dice Tierra en la cual No comerás el pan Con escasez Ni te faltará Nada En ella Tierra Cuyas piedras Son hierro Y de cuyos montes Sacarás Cobre Y comerás Y te saciarás Y bendecirás A Jehová Tu Dios Por la buena tierra Que te ha dado Bien hermano Una de las cosas Que veo Y considero Aquí Es que el Señor Cuando da algo Lo da bien bueno Todo lo que Dios da Es bueno Es digno De apreciarlo Y Porque el no da Cosas que Nos vayan a perjudicar Más adelante No El saca su pueblo Del cautiverio De Egipto Y los trae Por este desierto Y ahora Les está Cumpliendo Una palabra Que les prometió Por medio De Abraham Que le iba a dar Una tierra Fructífera Donde habría Abundancia Y una de las cosas Es que En los caminos De Dios Hermano No Las cosas No son Escasas Siempre El Señor Da hasta Donde Está la necesidad Cuando Él dice aquí Que es una tierra Que produce Bastante Que no iban A comer el pan Con escasez Quiere decir Que no iban A pasar hambre Ni iban a estar Midiendo Lo que se iban A comer Te saciarás Y bendecirás A tu Dios Por la buena tierra Que te ha dado Dios Está interesantísimo En que nosotros No pasemos hambre Cristo Lo hizo igual El Señor No le gustaba Que la gente Llegara Y fuera a irse Sin haberle ofrecido O a darle De comer Una de las cosas Que debe ser La preocupación Nuestra Porque de verdad Dios nos ha bendecido Con bendiciones Grandísimas Donde quiera que Dios nos ha puesto Por ejemplo A mi persona Gracias a Dios Siempre he procurado Tener algo Sembrar Porque hermano Hay que aprovechar La bendición De Dios Y Si creemos La palabra No solamente fue Para el pueblo De Israel Tantos miles de años Atrás Es para nosotros Hoy también No andaremos Mendigando La miseria Se irá De nosotros Se irá De tu hogar Amigo Que nos estás viendo Que nos estás escuchando Cuando tú le agrade A Dios Cuando tú vivas Para Dios La miseria Se irá De tu casa Se irán Las enfermedades Dejarás De estar Visitando Todos los días Al médico Al brujo Tantas cosas Que hay hoy en día Que es puro engaño Ven a Cristo Hoy Ven al Señor Acéptale en tu vida Y tú probarás Lo que Dios Quiere que pruebes Vida abundante Que no tendrás Escasez Comerás Hasta saciarte Tú y tus hijos Y la gente Y la gente Que viven A tu alrededor También Aprovecharán La bendición De Dios Porque para Todos Hay Solamente Abre tu corazón Acepta al Señor En tu vida Y jamás Te arrepentirás De haber tomado Una decisión Semejante Que Dios Te bendiga Gloria al Señor Continuamos En esta hermosa Enseñanza Me corresponden Los versículos 11 y 12 Del libro De Deuteronomio Capítulo 8 Dice De la siguiente manera Amonestación De no olvidar A Dios Cuida De no olvidar De Jehová Tu Dios Para cumplir Sus mandamientos Sus decretos Sus estatutos Que yo Te ordeno Hoy Que fácil Es olvidar Y que triste Y que lamentable A observar acá Nosotros Las historias Que hemos venido Leyendo Acerca del pueblo De Israel De la cual Él tan fácil Olvidaba Dios lo sacó Con mano poderosa De la tierra De Egipto Dios se glorificó Llevándolo Por el desierto Dándole agua Dios se glorificó De una manera Extraordinaria Pero el pueblo De Israel Cuando venía El momento difícil Se olvidaba Y acá Dios le dice Ten cuidado De no Olvidar Hoy repito Es muy fácil Olvidar Pero hay algunos factores Que nos hace olvidar Y quiero hablarte De uno de esos factores Es el descuido Cuando tú y yo Nos descuidamos En no recordar Cuando tú y yo No hacemos memoria De lo que Dios Ha hecho en nuestra vida Nos olvidamos Y cuando viene la prueba Cuando viene el momento difícil Entonces parece Que vamos a perecer En medio De esa prueba De esa enfermedad Pero acuérdate De que Dios Se ha glorificado Al comienzo De la jornada Acuérdate Que Dios es el mismo De ayer Hoy y siempre Y lo será Por los siglos De los siglos Acá le habla Dios al pueblo Le dice A través de Moisés Le dice Cuídate de no olvidarte De Jehová Tu Dios ¿Para qué? Para cumplir Sus mandamientos ¿Qué es lo que nosotros Tenemos que recordar? ¿Qué es lo que nosotros Tenemos que hacer? Es recordar Los mandamientos Vamos a recordar Nosotros Los mandamientos Que Dios nos ha dado Dice el versículo 12 Dice No suceda Que comas Y te sacie Y edifiques buena casa Y que habites En ella Una de las cosas Que nos lleva a nosotros A olvidar Es que Las comodidades Cuando nosotros Estamos en comodidades A veces Nos olvidamos Del Señor Nos olvidamos De donde hemos comenzado Nos olvidamos Quien nos ha entregado Esas comodidades Las comodidades Ciertamente Son muy buenas Son muy hermosos Hoy estar de repente Como estamos En honra En una bendición Pero nunca olvidemos Que es la palabra de Dios Que está haciendo Está haciendo el efecto En nuestras vidas Y que es la honra Que Dios nos ha colocado Que si hoy tenemos Una buena casa Que si hoy tenemos Un buen carro Que si hoy Tenemos lo que tenemos Es por la gracia de Dios Como dijo el apóstol Pablo Por la gracia de Dios Soy lo que soy Hay personas que Cuando están en medio De la prueba Le prometen al Señor Te voy a hacer Siete, diez de ayuno Yo voy a ir todos los días A los matutinos Si tú me das esto Si tú me das aquello Bueno, no te olvides De lo que le has prometido Al Señor Acuérdate Que tú has hecho Un pacto con el Señor Y cúmplele al Señor No te olvides Cuando llegue la abundancia Entonces no te olvides Del Señor Síguele honrando a Dios Síguete glorificando De una manera grande Y especial A ese Señor Rey de Reyes Y Señor de Señores Que Dios le bendiga Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!